Bueno, estoy en un sitio muy recomendable, que tiene una relación muy grande con nosotros, con Radio Altamira, y es la Casa Azul, en los TANAC, y les voy a recordar, os voy a recordar lo que aquí hay, miren, miren estos roscones de reyes, de cabello de ángel y de almendra, que ese yo no lo había probado nunca, pero bueno, las típicas corbatas blanqueras, y miren allí a lo lejos aquellas palmeras de chocolate, aquellas palmeras de chocolate que a mi amigo, mi compañero Juan González, le encantaban, se comía siempre una que venía aquí. En fin, solo es por hacer un recordatorio de aquellos años de Radio Altamira, donde mostrábamos, y miren que chupa chup, ¿eh? Bueno, saben, esas cosas que se chupan, pues miren, a ver, es un chupa chup aquí, y solo se venden aquí, solo se fabrican aquí, se hacen aquí, y la piruleta, esas que valían cuatro casetas, miren también el tamaño de piruleta, rica rica rica, o sea, que si quieren que su hijo esté chupando una semana, pues eso, y nada que decir de toda la oferta, de toda la oferta que hay para el picoteo, si pasan entre Asturias y Cantabria, justamente está aquí, en Los Tánagos, entre Cantabria y Asturias, con un menú exquisito, con unos cafés, que vamos a pedir algo mismo, y yo pues sigo recomendando este lugar. Se llama la Casa Azul en Los Tánagos, aquí, justamente, tienen de todo para disfrutar y disfrutar del ambiente rico. También un cocido montañés impresionante, aquí, en la Casa Azul, en Los Tánagos, entre Asturias y Cantabria, en Unqueras. El azul es mi locura si estoy junto a ti. Bueno, a ver, ya han visto, a ver, que me ponga yo, es que ahora soy youtuber y eso, ya habéis visto lo que, como siempre, Los Tánagos, la Casa Azul ofrece, como contábamos hace años en Radio Altamira. Y bueno, yo que no sé si era con David o con Benito, ¿con qué hablábamos? Con Benito, con Pablo y conmigo. Bueno, y aquí, como siempre, ¿no? Un poquito con más canas. Van pasando los años y nos van pasando el facturo a los años. Se van rompiendo las cosas. La oferta sigue siendo... Seguimos aquí en Belén. Sobre todo, en esta época, el rocón de reyes ese de cabello de ángel y de almendras, que yo me he llevado dos. Bueno, y de nata y de trufa y de crema pastelera, que sale muy bien también, con la leche, con la leche de aquí de la Granja Cudaña, muy buena leche, sí. Bueno, pues nada, ya saben dónde están, entre Asturias y Cantabria, en Unquera. Y bueno, los que nos conocen o nos oyen desde aquellos tiempos de Radio Altamira, pues ya lo conocen. Oye a alguien que ahora entra en nuestro canal de Youtube y no conocía aquello, pero que sepan que los Tánagos, la Casa Azul, la Casa Azul, aquí les espera. Pues muchas gracias y feliz año nuevo. A seguir bien. Y esperemos continuar aquí unos cuantos años más. Gracias. 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 Gracias.